Ya solo me falta un poco. ¿Qué diabos fue eso? ¿Será un meteorito o un ovni? Iré a cerciorarme. ¿Esto no es un meteorito? ¿Qué será? ¿Qué es el meteorito? 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 ¡Dime, rápido! ¿Quién eres? Solo tienes cinco de poder para pelear. Eres una basura. ¡Ni se te ocurra acercarte! ¡Te haré volar en pedazos! ¡Ni se te ocurra! ¿Qué pasa con tan pocos poderes?